A primeras horas de la noche será posible observar, mirando hacia el cielo norte, el triángulo de verano del hemisferio boreal. Está formado por las estrellas alfa de las constelaciones Áquila, Cygnus y Lyra. En los vértices de este triángulo se sitúan las estrellas Altair, Deneb y Vega, y en su interior podremos observar una de las estrellas dobles más bellas del cielo. Albireo, que está situada en la cabeza del cisne, es un sistema formado por una estrella gigante amarilla y por una enana azul. Ambas presentan un espectacular realce cromático al observarse con pequeños telescopios. Este mes puede ser una buena ocasión para observar objetos como la nebulosa del velo, restos de una antigua supernova en la constelación del cisne. Lo que vemos es el resultado de una interacción producida entre los gases del medio interestelar y la onda de choque originada en la explosión de la estrella hace más de 10.000 años. Cerca de la estrella de Nef podremos observar una gran nebulosa dividida en dos partes. La mayor se denomina nebulosa norteamérica, con evidente parecido al continente norteamericano, y separada por un río de polvo cósmico oscuro, se encuentra la nebulosa del pelícano. Este conjunto ocupa una extensión del cielo equivalente a la luna llena. Tendremos pocos días en el hemisferio sur para observar entre las estrellas beta y gamma de la lira a la nebulosa del anillo, definición dada por el astrónomo William Herschel tras observar un anillo de estrellas a través de su telescopio. En realidad se trata de una nebulosa planetaria con forma de burbuja alargada, de la que vemos sólo la zona más densa de gases, iluminados por la luz de la enana blanca que hay en su centro. En septiembre el paisaje celeste es sobrevolado por aves cósmicas. Cisne, águila, pavo, grulla, tucán y el ave fénix surcan el cielo estrellado anunciando la llegada de la primavera. Mirando hacia el cielo sur se levanta por el este la constelación de Eridanus, el sinuoso río donde según la mitología griega yace el hijo del dios Helios, Faetón, que fue alcanzado por un rayo enviado por Zeus. En su desembocadura se encuentra la estrella alfa, Achernar, una estrella de clase espectral P. Es decir, su emisión de luz tiene un color blanco azulado y está muy achatada por los polos debido a su enorme velocidad de revolución, unos 250 kilómetros por segundo. Por encima de Achernar y muy alta en el cielo, la constelación fénix es muy pobre en objetos de cielo profundo. Tan solo destaca la galaxia NGC 625, una espiral barrada cuya magnitud obliga a utilizar telescopios con objetivos de gran diámetro para poder ser observada. Muy cerca se localiza la constelación de Tucana, el Tucán. En sus dominios se encuentra la pequeña nube de Magallanes, una galaxia enana irregular situada a unos 200.000 años luz de distancia. Posiblemente se trataba de una galaxia espiral barrada antes de ser deformada por la interacción gravitatoria con la Vía Láctea. Muy cerca se visualiza el segundo cúmulo globular de estrellas más brillante del cielo, 47 Tucanae. Se sitúa a unos 14.000 años luz de distancia de nuestro Sol y puede verse a simple vista como una estrella borrosa junto a la pequeña nube de Magallanes. Este cúmulo estelar es un zoo de estrellas donde los astrónomos han encontrado púlsares, estrellas de neutrones, gigantes azules, incontables fuentes de rayos X y un agujero negro en su centro. La estrella alfa de esta constelación es una binaria astrométrica, es decir, un sistema doble en la que una de sus componentes, la más pequeña, muestra su presencia sólo a través de las pequeñas oscilaciones gravitatorias que provoca en la estrella principal que sí podemos observar desde la Tierra. Gracias por ver el video. Este mes observaremos las efemérides astronómicas del cielo austral desde la ciudad de Montevideo. El día 5, antes del amanecer, y mirando hacia el horizonte este, podrás contemplar a un brillante Venus aparentemente próximo a la estrella Régulo, de la constelación de Leo. El día 21, al amanecer, Júpiter tendrá una separación angular de 5 grados respecto a una finísima luna menguante. Transitará ante la constelación de Cáncer. Ese mismo día, tras la puesta de Sol, podrás ver a Mercurio a menos de un grado de separación de la brillante estrella Espica. Transitará ante la constelación de Virgo. El planeta más cercano al Sol se situará en máxima elongación este, es decir, alcanzará la máxima separación angular del Sol tras su puesta por el horizonte oeste. En esta posición celeste y visto desde la Tierra, el disco de Mercurio se encuentra siempre iluminado al 50%. El día 27, sobre el horizonte suroeste, Marte, o Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, rivalizará en brillo con la estrella alfa de la constelación Scorpio, Antares. Será una buena ocasión para comparar sus magnitudes aparentes. En esta ocasión, la Batalla de la Luz la ganará Marte, pero en el próximo encuentro dentro de un año, la victoria será para Antares. Próximamente se producirá en las inmediaciones de Marte un acontecimiento muy emocionante, del que informaremos en las efemérides de octubre. Durante todo el mes de septiembre, Saturno será visible mirando hacia el suroeste. Cada vez más bajo, llegará a desaparecer en octubre por el horizonte oeste. Aún puedes aprovechar y maravillarte con la observación de sus anillos y algunos de sus mayores satélites. Transitará ante la constelación de Libra. A partir del día 17 y antes del amanecer, aparecerá sobre el horizonte este el cometa Oukai Meden, y su brillo quizás permita observarlo a simple vista. Durante unos pocos días, este cometa descubierto el año pasado desde las montañas de la cordillera del Atlas en Marruecos, puede darnos un grato espectáculo celeste. El día 19 se situará aparentemente próximo a la estrella doble Xi Hidrae, en la constelación de la Serpiente Marina. El 23 de septiembre se produce el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, es decir, el día tendrá las mismas horas que la noche. La combinación de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan que la altura del Sol varíe a lo largo del año y con ello se produzcan periódicamente las distintas estaciones. Observaremos que a medida que transcurren los meses, nuestra estrella se sitúa a distinta altura respecto al horizonte local, siendo la máxima en el solsticio de verano. Tras pasar por el equinoccio de otoño, el Sol alcanza la mínima distancia sobre el horizonte en el solsticio del invierno austral. A lo largo de un año se dibuja en el cielo una figura que se denomina analema solar. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies.